Ae, Papa Upa A quien penaba por verte, hoy peno porque te vi Penaré por no tenerte, y nunca seré feliz Ae, Papa Upa, ay Papa Upa no le dejo la tablilla Ae, Papa Upa, ay Papa Upa por tu madre que se muere Ae, Papa Upa, ya yo no sé lo que hago Tengo un solo pensamiento, un clavo saco otro clavo O los dos se quedan lentos Ae, Papa Upa Perdónala Oye Salome, perdónala Ay, perdónala Oye Salome, perdónala Ay, perdónala Yo soy la luz que brilla en la inmensidad El Nazareno Soy el sol, no brilla en la oscuridad El mundo conquistó con su gran hazaña Y a otros asombró con el sermón de la montaña Yo soy la luz que brilla en la inmensidad Como mi Nazareno Soy el sol, no brilla en la oscuridad ¿Quién soy yo? ¿Quién serás? Soy la ruta, el camino por donde vas El 21 de octubre de Panamá Caminando a Portobelo debe llegar Esa es la ruta, el camino por donde vas Yo te quiero cargar Al son de la carretilla Estaba gritando su pregón Y me enterro de pastillas Gritando los gritazón Y se escuchaba así Su pregón Y se escuchaba así Son, son, cositas son Como el corazón Cositas son mi parte Que detrás viene un poco Que le grita María Con el camino cabero Escuchaba el vacilón Y se diste a que el potero Se echó como en un camión Tolón, Tolón Y hasta aquí llegó Se rompieron las patillas Con las heras amarillas Pone todo el corazón Pone todo el corazón Quedaron como en un camión Quedaron como esta antiga La patilla Oiga señor Eso me lo paga el botón Cosa buena Oiga señor Eso me lo paga el botón Tolón, Tolón, Tolón Tolón se va a llevar Eso me lo paga el botón Oiga señor Oiga señor Oiga señor Oiga señor Oiga señor Oiga señor Eso me lo paga el botón 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 Gracias.